Hola amiguitas tejedoras, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy quiero darle las gracias a todas esas personas que están conmigo en mis videos, que me acompañan siempre, de verdad muchísimas gracias por apoyar mis videos, por dejar esos lindos comentarios. Antes de comenzar con la lista de los materiales, quiero invitar a esas personitas que me ven por primera vez, a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos. Y para las personitas que ya me siguen, de verdad muchísimas gracias por apoyar tanto mis videos y por realizar cada uno de mis proyectos. En el video de hoy les voy a enseñar a hacer este lindo llavero en forma de dinosaurio. Este llavero está súper lindo, así que espero lo puedan realizar. Los materiales que vamos a necesitar, voy a estar utilizando esta hilaza de la marca La Abuelita, que saben que la mayoría de mis amigurumis están hechos de esta hilaza. Así que voy a utilizar estos dos colores. Este es un tono verde aguacate y este es un tono color paja. Lo voy a estar tejiendo con un gancho del número 2. También vamos a necesitar relleno, unas tijeras, unos ojitos de seguridad, estos son del número 6. Vamos a ocupar también alfileres, un marcador de puntos, una aguja lanera y un ganchito para llavero. Estos serían los materiales que vamos a estar utilizando, así que si te gustaría aprender a tejer este dinosaurio, quédate hasta el final del video. Vamos a comenzar con la cabecita de nuestro dinosaurio realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Marcamos el punto número 1 una vez que tengamos los 6 puntos bajos cerramos el anillo. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Recuerden marcar siempre el primer punto. Ahora en el mismo punto voy a hacer otro punto bajo. repetimos haciendo 6 aumentos en cada uno de los puntos hasta llegar al marcador. terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. esto lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al marcador un punto bajo y un aumento. terminamos la vuelta número 3 con un total de 18 puntos bajos vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento. esto lo repetimos por toda la vuelta hasta llegar al marcador. terminamos la vuelta número 4 con un total con un total de 24 puntos bajos vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. esto de igual manera lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al marcador. 3 puntos bajos y un aumento. terminamos esta vuelta número 5 con un total de 30 puntos bajos vuelta 6 4 puntos bajos y un aumento 3 puntos bajos y un aumento lo repetimos por toda la vuelta hasta llegar al marcador. terminamos esta vuelta número 6 con un total de 36 puntos bajos ahora de la vuelta número 7 a la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos continuamos continuamos haciendo un punto en cada punto y nos vemos en la vuelta número 10 listo he llegado hasta la vuelta número 10 ahora para la vuelta número 11 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos la vuelta número 11 con un total de 42 puntos bajos ahora la vuelta número 12 y 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 42 que tenemos continuamos haciendo un punto en cada punto y nos vemos en la vuelta número 13 listo he terminado la vuelta número 13 y nos tiene que ir quedando algo así ahora vamos a comenzar con las disminuciones para la vuelta 14 vamos a hacer 5 puntos y una disminución 5 y en los próximos dos una disminución esto lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos la vuelta número 14 con 5 puntos y una disminución con 36 puntos bajos vuelta 15 vamos a hacer 4 puntos y una disminución esto lo repetimos a lo largo de toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos la vuelta número 16 con un total de 24 puntos bajos vuelta 17 hacemos dos puntos bajos y una disminución terminamos la vuelta número 17 con un total de 18 puntos bajos aquí nos detenemos para colocar los ojitos de seguridad vamos a contar 9 vueltas 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 en esta fila número 9 vamos a colocar los ojitos 1 2 2 3 3 2 4 6 aquí aquí ya tenemos el primer ojito y vamos a contar 6 puntitos de separación 1 2 3 4 5 y 6 en el punto número 7 vamos a introducir el otro ojito y listo contamos que tengamos 6 puntos de separación 1 2 3 4 5 y 6 colocamos los seguritos y se verá de esta forma una vez que tengamos listos los ojos de seguridad quitamos nuestro marcador hacemos una cadenita y cortamos un pedacito de hebra corta ahora comenzamos a introducirle relleno una vez que tengamos nuestra cabeza rellena la dejamos por un ladito para hacer la parte del cuerpito vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de la cabecita que sería hasta la vuelta número 5 que son 3 puntos y un aumento con un total de 30 puntos bajos ahora de la vuelta número 6 a la vuelta número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos continuamos haciendo un punto en cada punto y nos vemos en la vuelta número 8 listo he llegado hasta la vuelta número 8 y para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución esto lo vamos a repetir a lo largo de toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos terminamos la vuelta número 9 con un total de 24 puntos bajos vuelta 10 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución y esto lo repetimos por toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos terminamos la vuelta número 10 con un total de 18 puntos bajos ahora de la vuelta número 11 12 y 13 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos vamos a hacer tres filas listo he llegado hasta la vuelta número 13 y lo que vamos a hacer es quitar el marcador y esta vez vamos a cortar un pedacito de hebra un poco larga porque es la que vamos a coser es la que vamos a coser en la cabecita ahora vamos a introducirle relleno para hacer la nariz vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos marco mi primer punto ya que tengamos los 6 puntos bajos cerraremos el anillo y para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos bajos vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento esto lo vamos a repetir por toda la vuelta hasta llegar al marcador terminamos terminamos la vuelta número 3 con un total de 18 puntos bajos ahora de la vuelta 4 a las 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 18 que tenemos listo he llegado hasta la vuelta número 5 y vamos a cortar esta sería la nariz de nuestro dinosaurio para hacer la cola vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos una vez que tengamos los 4 puntos cerraremos el anillo y para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento dos veces aquí debemos de tener un poquito de paciencia ya que pues solo son 4 puntos y está un poquito difícil distinguir cada punto un poquito Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Para hacer los brazos. Vamos a hacer un anillo mágico. Un anillo de 6 puntos bajos. Y para hacer un anillo. Terminamos la vuelta. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo de 6 puntos. Vamos a hacer un anillo mágico. Ya que, 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 ya que tengamos los 6 puntos, cerramos y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. terminamos la vuelta número 2 con un total de 12 puntos ahora en la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos he llegado hasta la vuelta número 4 y finalizamos la piernita de igual forma vamos a hacer dos piezas para hacer los piquitos de nuestro dinosaurio voy a tomar el color paja y vamos a hacer un anillo mágico de cuatro puntos bajos una vez que tengamos los cuatro puntos cerramos el anillo y para la vuelta número 2 vamos a hacer un punto y un aumento de la vuelta número 3 y Gracias. Terminamos la vuelta número 2 con un total de 6 puntos bajos. Vuelta 3. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento por 2 veces. Vuelta 3. Vamos a hacer 2 puntos bajos. Vuelta 4. Vamos a hacer 3 puntos y un aumento por 2 veces. Vuelta 4. Vamos a hacer 3 puntos bajos. Listo. Terminamos esta vuelta número 4 con 10 puntos bajos. Cortamos. Cortamos. Y ya tendríamos el piquito del dinosaurio. Y de estos vamos a hacer en total 6. Ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a unir las piezas. Comenzamos uniendo la parte del cuerpo a la cabecita. Tomando un punto de la cabeza y uno del cuerpo. Y ya tendríamos el piquito del cuerpo. y continuamos uniendo el cuerpito a la cabeza hasta completar toda la vuelta y aquí ya terminé de cerrar la vuelta ahora voy a asegurar con un nudito y escondemos la hebrita que nos sobró y así nos tiene que quedar el cuerpito y la cabecita ahora vamos a coser la nariz y vamos a colocarla en medio de los ojitos de esta forma y la voy a asegurar con un alfiler vamos a coser todo alrededor y ya está y no Gracias por ver el video. Ya que estemos por terminar la vuelta, vamos a dejarle un hoyito aquí para poder introducirle relleno. Ya que esté rellena la naricita, ahora sí continuamos cerrando. Y listo, así nos queda la naricita del dinosaurio. Ahora vamos a coser los bracitos. De esta manera. Abajito de los ojitos los vamos a coser, así. Y listo, ya tenemos los bracitos. Ahora las piernitas. Y así va quedando este lindo dinosaurio. Ahora vamos a ponerle la colita. Vamos a introducirle relleno a la colita. Y nos vamos a guiar por la parte de la naricita, hacia atrás. Y más o menos aquí. Aquí. Y más o menos aquí. Y así me ha quedado la colita. Ahora vamos a comenzar a coserle los poquitos. Se los acomodamos. De manera en que nos quepan los seis. De esta manera los cosemos los seis piquitos. Y ahorita regresamos. Vean qué lindo nos ha quedado este dinosaurio. La verdad es que le iba a poner el llaverito, pero así lo voy a dejar. Espero que este proyecto les haya gustado mucho. Espero de verdad que lo realicen. Y no olviden etiquetarme en mis redes sociales. Aquí les muestro cómo estoy en Face y en Instagram. Y este es mi número de teléfono. Para aquellas personas que quieran hacer algún pedido. Hago envíos a toda la república. Así que cuídense mucho. Y nos vemos en otro próximo video. Bye.